Hola que tal amigos de Boki TV, mientras yo aprendo a cortarle las uñas al gato, hablemos un poco de ciclismo, el 7 veces ganador de grandes vueltas, Christopher Froome, nuevamente se queda por fuera de una grande, esta vez de la Vuelta a España, un Christopher Froome que no fue convocado por su equipo, el Israel Premier T, señoras y señores, el señor Christopher Froome que ya ganó la Vuelta a España en dos ocasiones, cuatro tours de Francia y un giro de Italia, cada vez vemos más cerca su retiro, aunque en días pasado Christopher Froome anunciaba que para la temporada 2025 podría ser su última, ya que su rendimiento aún sigue cabizbajo, señoras y señores, una Vuelta a España que se ve cada vez más diezmada por la falta de las grandes estrellas del ciclismo mundial, si te gusta este corto video le das like y te suscribes al canal Boki TV, aquí seguimos cortándole las uñas al gato y luego empezaremos a peinar a Boki el gato del canal Boki TV, señoras y señores, otro que también se quedó por fuera fue el señor Santiago Huitrago, se cree que Iván Ramiro Sosa le diga adiós al Team Movistar, si te gustó este corto video le das like y te suscribes al canal Boki TV, por otra parte el señor Jonas Bingengar sigue dominando el Tour de Polonia, hoy resistió los ataques que le propuso el UAE Team Emirate y logró defender su liderato en la etapa número tres, ahora Jonas Bingengar es escoltado por el italiano Diego Ulissi del UAE Team Emirate y seguido de Wilco Keldewar quien es su compañero de filas, chao, chao, chao.